Vale. Arturo, vamos a enseñar primero cómo tienen que ir las conexiones. Del módulo tiene que ir corriente directa a batería. ¿Vale? Puede ser la misma batería que tú vas a utilizar, pero directamente a batería. No puede ir conectado al receptor, porque la corriente del receptor son 6 voltios y es insuficiente. Entonces va directamente a batería, que iría, por ejemplo, a esta misma batería con un interruptor. En nuestro caso, como lo tenemos todo sobrepuesto, lo vamos a utilizar con otra batería. El módulo, con la Y que te hemos mandado, ¿vale? Va conectado al canal que tú le vas a dar para que funcione el motor. Y por el otro lado, por la otra Y, va a ir conectado al variador electrónico, que es el que le da corriente al motor. ¿Vale? Cable amarillo al altavoz, el potenciamiento que tenemos aquí y todo conectado. Para encender, también es importante a la hora de encender, si no está puesto el trim a cero del variador, las acciones del módulo no van a ser buenas. ¿Vale? Entonces, encendemos la emisora, encendemos el variador, ¿vale? Y ahora, a continuación, esto sería lo que debería de conectar la misma batería, pero ya te he dicho que como lo tenemos aquí abierto, lo vamos a hacer aparte. Cuando tú conectas, automáticamente se tiene que escuchar una puerta de abrir. ¿Vale? Eso te indica que está todo el sistema bien conectado. A raíz de ahí, ya en el canal que tú asigna, por ejemplo, nosotros hemos cogido para arranque, que es la clavija de color transparente, lo hemos asignado al canal 1, o puedes asignar al que tú quieras. Es el que hemos utilizado para arrancar el sistema. Bueno, entonces le damos aquí, y hace el arranque. Si le damos para otro lado, le hace la bocina, y si le volvemos a dar al mismo lado, para. Volvemos a arrancar al revés. Y en el canal 3, que es lo que tenemos asignado para el variador, ¿vale? Es el que le damos, ya se escucha cómo va arrancando, ¿vale? Va acelerando, y a la vez digamos no funciona lo que es el motor, ¿vale? Hay que ver el motor como, que gira muy despacito, pero como gira, ¿vale? Y al contrario, exactamente igual. ¿Vale? Entonces, estando conectado de esta forma, te funciona. Y por ejemplo, el variador lo tienes mal trimado, ya te digo, las acciones de arranque no se hacen. Y si la conexión de alimentación del módulo no lo hace directamente a batería, sino que lo haces a través del receptor, está clarísima conectada al receptor, la corriente es insuficiente y tampoco funciona bien.